¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a su noticiero favorito donde te traigo la mejor información de los eSports. Amigos, empezamos con Call of Duty y en la semana se hizo el sorteo de los grupos que están apareciendo en pantalla para competir por 200 mil dólares en Anaheim. En los que sorprenden los grupos B y D que cuentan con los equipos de Luminosity, Envyos, Epsilon y los dos que se califiquen a los grupos. Mientras que en el otro grupo respectivamente cuenta con Optic Gaming y United, Mindfreak y los dos clasificados de los torneos que vengan. Como sabemos los equipos se mueven para salir campeones de este torneo y empezamos con la baja más sensible de este. Donde Zuma por problemas de salud es probable que se pierda el evento. Después Evil Genesis anunció que Parasite entraría para sustituir a Study. Para el Open Bracket competirá el nuevo equipo de Denial que trae una escuadra experimentada y cuenta con el regreso de Killa al Call of Duty de alto nivel. Que competirá junto a Prophet, Twist y su ex compañero Mirx. El club de consolas más importantes en el mundo de los eSports, Optic Gaming, ha anunciado su contrato de exclusividad para la transmisión de contenidos en la plataforma de Twitch. Se espera que en los próximos días el equipo de Team Solomit también anuncie su nuevo contrato de exclusividad con la misma plataforma. El equipo de Fanatic ha decidido que dejará a un lado su equipo de Overwatch por el momento debido a la falta de información y comunicación del anuncio de su liga profesional. Tal y como ya lo han hecho los equipos de TSM y Dignitas, aunque dejó entrever que más adelante podrían traer de vuelta a algún equipo si el juego toma mucho más fuerza y mucho más profesionalidad. Se confirmaron los grupos para la Dreamhack Austin 2017 en donde tendremos a 8 equipos compitiendo por 100 mil dólares. El grupo A está conformado por SK Gaming, Mousesports, Immortals y Singularity. En el grupo B estará Gambit, Fanatic, Cloud9 y CLG. Después en el torneo que se llevará a cabo más adelante en Colonia Alemania del 7 al 9 de julio con 16 equipos que aparecerán en pantalla. La noticia aquí es que los equipos de Astralis y Gambit han decidido declinar su invitación para participar debido a que en los calendarios están muy ajustados para los torneos. Y se quieren dedicar a practicar para el evento Major que se llevará a cabo más adelante este año. ¿Quién crees que se lleve este torneo? Miami Flamingos, la organización de CSGO, anunció que Sleekly, por cuestiones de su estilo de juego y que buscaran tener alguna otra alternativa para su modo de juego, dejaría este equipo. Al igual que en la semana se anunció que Marke, jugador mexicano experimentado en la escena, entraría como suplente de Proxur por cuestiones de visado. Se piensa que Marke y Proxur en un futuro jugarán juntos en esta organización tras la salida de Sleekly. Se definió la siguiente fase de la Copa América de Hearthstone y los enfrentamientos están así. Kel Azur se enfrentará a Maker, Halgrid en contra de Cham, Ryu se medirá contra Scam y Major empezará contra Smile. El evento se jugará el 1 de julio y las finales el 2. De acuerdo a un estudio por eSports Ad Bureau y la firma Mahid, nos enteramos que un tercio de los espectadores de eSports son mujeres, lo cual ha ayudado a un crecimiento desde el año pasado para los números de los deportes electrónicos. También dijeron que el 78% de mujeres empezaron a conocer este mundo el año pasado y esta puede ser una de las causas de las proyecciones tan grandes que tiene este mundo digital. Inició la E3 y empezaron los anuncios interesantes. Primeramente Twitch en la E3 los días 13, 14 y 15 de junio transmitirá en sus plataformas los torneos que llevarán a cabo en el evento, en donde el primer día se dará Street Fighter V, el siguiente Tekken 7 y el último día Injustice 2. ¿Qué evento es el que más esperas? También EA anunció que el juego de Battlefield 1 contará con su propio modo competitivo, que contará con menos jugadores y un modo espectador, además de un enfoque especializado en los deportes electrónicos. Al igual que para FIFA y sus juegos deportivos tendrán más torneos a lo largo del año y que más adelante en este año tendremos el torneo más grande e importante de FIFA. Se hizo oficial que Mountain Dew traído por PepsiCo dará su apoyo a los equipos como lo son Dignitas, Skate Gaming y Splice. Aún no se sabe la cifra exacta, pero se sabe que es una buena cantidad de dinero y apoyo en los deportes electrónicos. La NBA buscará lanzar su liga de eSports en China para atraer más público asiático a sus competencias tanto reales como dentro del juego. Se habla que la empresa busca una liga de deportes electrónicos de su juego en esta zona debido a la gran posibilidad de mercado que existe, además de contar con planes de incluir equipos chinos en su videojuego para fomentar la competencia. Psyonix ha anunciado que el 4 de julio terminará la temporada competitiva de Rocket League para dar inicio al día siguiente a su nueva temporada. En pantalla estarán apareciendo el tipo de rastro que obtendrás según tu rango en Rocket League. League of Legends y Hearthstone siguen dominando al mundo de computadora luego de calificarse como el primero y el segundo lugar de los juegos más jugados en mayo del 2017. Lo que sorprende es que el juego sensación Battlegrounds se encuentra situado en el séptimo lugar del conteo. El Club América anunció a los capitanes de su nueva escuadra tanto de PlayStation como de Xbox One para la nueva liga BFO traída por españoles aquí en México. Juan Carlos Rosas Tello y Edgar Guerrero Landero son los elegidos de llevar a estos equipos. Ambos cuentan con palmares muy importantes dentro del mundo de FIFA en 11 contra 11 e intentarán llevar a lo más alto el club de Coapa. Si no has mandado tu correo aún puedes hacerlo y no olvides que en la descripción encontrarás la página del club donde más detalladamente estarán dando más información sobre este contenido. Gracias por ver este noticiero y ya sabes que si te gustó dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales o con tu grupo de amigos. Esto es lo que alimenta a este canal y me incita a seguir. No dejes de seguirme en mis redes sociales donde estaré subiendo noticias acerca de las conferencias de la convención de la E3 en Los Ángeles. Nos estamos viendo amigos en el próximo noticiero. Noticiero